de todos los dichos, a partir de hoy se hace de público conocimiento el inicio de nuestro plan de lucha que inicia con la desafiliación masiva de todos los médicos especialistas de salud de la ARS Universal y quien no acate esta disposición de la Junta Directiva Nacional y las sociedades médicas especializadas será sometido sumallamente a nuestro Tribunal Disciplinario con las consecuencias que esto acarrea en los beneficios para su ejercicio laboral y gremiales futuros. Asimismo, informamos que en el día de mañana y desde la ciudad de San Francisco de Macorís en el contexto de la marcha regional que se está programando en la capital del nordeste para el próximo 26 de octubre, se informarán otras medidas más contundentes de las que estamos informando. Nos hacemos eco a petición del doctor Díaz, quien está aquí comisionado por la Asociación Dominicana de Dueños de Clínicas Privadas, de que también próximamente se van a desafiliar de la ARS Universal acompañándonos de manera solidaria.